Justicia No más violencia 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 No a la violencia. ¡No a la violencia! Este es un plantón que hemos organizado justamente en relación a lo que se está haciendo en Lima. Yo creo que Chancay también no debe ser indiferente y sobre todo llamar un poco la atención a nosotros los adultos de no ser indiferentes con nuestros niños y nuestras niñas. Es un tema muy sensible y muy importante para poder protegerlos. No podemos seguir permitiendo más abusos. Y lamentablemente las estadísticas nos indican que viene desde el hogar, desde las personas a veces más cercanas. Entonces, tengamos más atención con nuestros hijos y no permitamos que ellos sigan sufriendo hasta las fechas, estas estadísticas tan desconsoladoras. El Perú, imagínate, tercer lugar en el mundo con más violaciones. No puede ser. No lo podemos permitir. ¿Que haya niños nuevamente llorados, señores? ¡No! ¿Quién va a proteger a nuestros niños? ¡Nosotros! ¿Quién va a proteger a nuestros niños? ¡Nosotros! ¿Quién va a proteger? ¿Quién quiere escuchar más fuertes? ¡Nosotros! ¿Quién quiere escuchar más violaciones dentro del país? ¡Nosotros! ¡No nos queremos callados! Hoy tenemos un cen en la comisaría. ¿Nos vamos a quedar callados? ¡No! ¿Nos vamos a quedar callados? ¡No! ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Qué queremos? Porque estamos hoy día aquí presentes. ¿Qué buscamos? ¡Justicia! ¡Justicia por quienes, por nuestros niños, ¿no ya? ¡Nosotros! ¡Con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros adultos mayores! Porque nadie más debe padecer de violencia. Para eso nos vamos a proteger entre nosotros. Para eso se han formado las juntas personales. Imagínate una niña. Si hubiera actuado inmediatamente, la niña hubiera estado viva. Si la policía hubiera atendido a los padres y hubiera visto las cámaras de esta niña, quizás en estos momentos estuviera viva, quizás. Pero de todas maneras nos queda la duda. Entonces, cuando hay una denuncia o algo para una niña, inmediatamente hay que atenderlo. No hay que dejarlo que pasen las horas. Yo creo que ahí ha sido un poco el descuido y la desidia de las autoridades, ¿no? Y eso hay que llamar la atención a todos ellos. Juntando nuestros corazones, juntando nuestras emociones, juntando nuestras voluntades para decirle a aquellos agresores que están cerca de nuestra familia. Agresores que están cerca de nuestra comunidad. Aquí están estos hombres y mujeres, estrecando sus brazos, estrecando sus cubos y en su presencia. Aquí en el plazo de armas, para visitar nuestra violencia. Aquí están presentes en este plazo de armas. ¿Usted cree que el Perú se esté convirtiendo en un país de violadores? Yo no creo que el Perú se esté convirtiendo en un país de violadores. En estos momentos, las estadísticas nos indican que el Perú tiene el mayor índice de niñas violadas y de mujeres violadas en el mundo. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay algo que no estamos haciendo. Desde el hogar, desde los colegios, desde las instituciones, desde las autoridades. Este es un trabajo de todos y de todas. Entonces, si no hay un compromiso de todos, imagínate qué va a seguir sucediendo, ¿no? Yo creo que esto un poco nos sensibiliza para que esto no ocurra. Es decir, no vamos a esperar que ocurra para recién reaccionar. Necesitamos poner, como se dice, el alto, ¿no? Desde la casa, desde los colegios, empezar a enseñarle a nuestros hijos que nadie debe de tocarlos. Que nadie debe de llevarlos. Es decir, que ellos tienen que desconfiar. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y eso depende mucho de papá y mamá. A nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras mujeres, a nuestro distrito. Con cuidado, con cuidado. Vamos a, bien fuerte, vamos a exigir justicia. Para que hayas vivas, los grandes tiendas de estos días. Vidas inocentes. Vamos a aclamar justicia de aquí, desde el corazón del distrito de El Cantal. Justicia, 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 justicia. Hoy nos están aquí, nos ha aclarado, por la gente que está enfrentado, aquí los que está enfrentado, con el de pie, con el de pie, para vaccines de otra forma de violencia. Nos podemos reír, abrimos los ojos, por identificar a los agresores y poner a buena inseguridad a nuestros hijos.